7 de la mañana, 30 minutos, Don Ramón, nos acuerda la gente en cabina, señor, buenos días. Buen día para toda la gente linda, buen día para todo el mundo, 7 de la mañana, 30, bueno, 31 minutos a partir de este momento. Feliz Navidad para toda la gente, Feliz Navidad para todo el mundo, Don Ramón, Feliz Navidad para ustedes, Feliz Navidad para Carolina en Londres, Feliz Navidad en España, allá al lado de Francia, Juan, su señora esposa Joana, Feliz Navidad, bueno, muchísima gente a Jenny, Feliz Navidad en Estados Unidos, Feliz Navidad en Berlín, en Alemania, en Italia, en Francia, Alejandro, Feliz Navidad para usted, para su señora esposa, para su papá, para toda la gente. En Eslovaquia, Feliz Navidad también, allá, buenos días, Feliz Navidad, buenas tardes, buenas noches en otros lugares del mundo, Teresa Yepes en Japón, abrazos para usted y toda la gente que está allá, Feliz Navidad. El 24 de diciembre, en Estados Unidos, Nadia Paloma, allá en Miami Day, en Orlando, en Florida, en Alaska, en Toronto, Canadá, en la isla de Kodiak, en Texas, wow, en México, toda la gente en México, Feliz Navidad, muchísimos amigos allá, 3 millones, casi vamos para los 4 millones de reproducciones en YouTube. Nuestro control aquí, don Ramón, toda la gente linda de todo el ar, bueno, aquí la hemos pasado, wow, muchísimos años, un saludo para todo el mundo, iniciamos una semana, semana, con Navidad incluida, esta noche, no se acabó el mundo, ¿no? Bueno, han pasado cosas, pero estas cosas están dentro de lo previsible, dentro de lo normal, como lo había dicho el oráculo, no hay llamadas hoy, no se vaya a poner de margen, ya, ahora, ay, no, yo no escucho porque no hay llamadas, yo quiero mi oráculo esta semana, tranquilos, con calma. Nos fuimos a volar con la brujita Lina, bueno, ella está descansando, ese es un decir, mire, las mujeres hoy, hoy, 24 de diciembre, hacen una cantidad de cosas, entonces no les queda tiempo, que el salón de belleza, que a depilarse, que el manicure, que el pedicure, que la cena de Navidad, que, bueno. Bueno, para todos los oyentes, la cena de Navidad, donde doña Nazli, ustedes ya tienen el número telefónico de ella, si no llame a Wicca, y allí le dan el número telefónico, el jamón, el pavo, todo, para la cena de Navidad, que esta noche no se consigue en ningún lugar abierto, entonces, es antes de que se agote, ese pavo es exquisito, delicioso, viene con salsa de cigüela, algo así, bueno, me lo he dicho, súper exquisito. Le cuento a los oyentes, pueden pasar a Wicca por las cositas, quienes no alcanzaron, allá ya están, estaremos atendiendo hoy, 24 de diciembre, únicamente hasta las 12 del día, no más a las 12 del día, las niñas cierran, pues ellas también tienen que ir a preparar sus regalos, a estar con sus hijos, con su familia, a pasar la Navidad, nuestras compañeras de trabajo, en todas las sedes, en Bogotá, Cali, Medellín, entonces, hasta las 12 del día, los oyentes que quieran, los rituales de esta noche, invitación para la gente, a partir de las 9 en punto de la mañana, invitación para todo el mundo, para que se levante, quienes no se han levantado, hoy es Navidad, hombre, hágale, pues, es el día más corto del año, y la noche más larga de todo el año. No me metan líos con ese cuento, ya hablamos que hoy no nace nadie, entonces hoy nace es la luz, la nueva luz de la vida, la luz solar que aparecerá mañana, en amaneceres espectaculares, cuando entramos a una noche de luna llena. Hay que ponerle muchas ganas a la vida, por favor, señoras, no vayan a cometer un error por el afán, de verse muy bien arreglada esta noche, se vaya y se mande a tinturar el cabello de la peor manera, ni pasado mañana se está arrepintiendo cuando se vaya a pasear, o cuando se le achile y se le dañe. Estamos entrando a noche creciente a luna llena, pilas que se les va a dañar el cabello, estos no son días para arreglarse el cabello, ni para cortarlo, ni para tinturarlo, aguántese un poquito, esta noche así rapidito nadie se da cuenta, con el afán y el beso y el abrazo, y pitos y flautas, y el mesón de la cocina después de la una de la mañana que hay que dejarlo bien limpio, pues entonces nadie se va a dar cuenta del cabello. Un termita musical, don Ramón, por favor, coloquémosle sabor a este amanecer, a esta mañana, y bueno, empezamos a preparar la cena de Navidad. Guau, eso me encanta. Doctora Mónica, en la ciudad de Cali, allá me estaban invitando, le cuento a la doctora Mónica, nosotros esta noche en nuestra mesa, así de forma mágica, tenemos un puesto para usted, en nuestros recuerdos, en nuestra mente, en nuestro corazón, doctora Mónica, y bueno, ese puesto es para usted, ahí en nuestra mesa. Y nuestra mesa es grandísima, es supremamente infinita, y allí hay un puesto para cada oyente, para cada persona que se encuentra en cualquier lugar del mundo, esta noche haré magia, en el ritual del Yule. Para irradiar a cada persona, para pedirle al cosmos, a la Pachamama, para pedirle la energía cósmica, a esa fuerza inmanente que vibra a través de todo el universo, que cada uno de ustedes sea feliz. Mis votos van a ser esta noche, porque cada persona que escuche este programa, bien para encontrar algo, bien para cuestionarme, para criticarme, o en fin, no importa, pues lo voy a irradiar en toda mi energía, y los invito para que a la medianoche, en un momentito, deje que en su corazón fluya ese poder gigantesco, magnánimo, poderoso, que fluye el día de hoy, cuando estamos en la cúspide del solsticio del invierno. Esa fuerza descomunal de la vida, que cambia, que transmuta, que a veces es cruel, pero que está ahí, y que sólo el corazón que libera esa energía, siente esa fuerza y ese poder, que fluye desde adentro de usted mismo. Pues bien, para la doctora Mónica, un abrazo gigantesco para su papá, allá en Rosso, para su hermano, dígale a ese hermano que es muy buena gente, que gracias por todo lo que hace en silencio, y que, bueno, ya nos volveremos a ver. Para toda la gente linda, de verdad pasa una Navidad feliz, el listado es larguísimo, quiero saludar a todo el mundo, y a toda la gente que ya llega a Skype, vamos a completar mil personas en Skype, recuerde, escuela de la magia, escuela.magia, en Skype, los que quieran ingresar. Para toda la gente que llega nueva a la sintonía, muchísimas gracias, en diferentes lugares del mundo, y gracias a este programa, está, se transmite, desde Radio Única, en la ciudad de Bogotá, en la calle 85, con la autopista norte, a través de su amplificación, quien maneja Sandra, y Mario, quienes manejan todo lo que es Radio Cronos, a través de la red de internet. Pues quiero darle las gracias a todos los oyentes, que han llegado, bueno, por alguna razón, este es un programa de Colombia para el mundo, de Bogotá para el mundo, es un programa de interacción, con todos ustedes, y con la gente colombiana y latina, que se encuentra tan lejos de su familia, que tengamos un puente, de comunicación por las mañanas, al menos para molestar, y para, para reírnos, con un poquito de picardía, o algo de picante, ¿no? Pues muchas gracias a mucha gente, que llega nueva, les recuerdo, no soy portador de ninguna verdad, solo soy loco, me gusta disfrutar la vida, me gusta gozarme la vida, me gusta hacer locuras, y tengo unos conceptos, tal vez diferentes al común, donde algún, algún viejo conocimiento, por allá un añito, que estuve estudiando magia, y se perdió el año, algo aprendí, ¿no? Y en pronto, bueno, así, ya hablamos un poquito, de todos esos temas, y el oráculo, que es un arte, interpretativo, que a veces también nos ayuda, como a encontrar una respuesta, cuando el alma se apichurra, así, como hablábamos que día, con un oyente, y de pronto, uno, encuentra algo, que le pueda decir, oiga, mire, por ahí no es el camino, ya, deje de sufrir, venga, creer en ustedes, conocerse a usted mismo, llénese de esa energía, levántese sobre la adversidad, y construya una nueva vida, hoy es Navidad, hoy no pasa nada más, que una reunión de familia, se celebra el Yule, y se construye, ese mundo de energía, y de poder gigantesco, cuando esto se hace, vibramos en esa escala, benéfica de la vida, con su familia, con su hermano, con su hermana, pero no vaya a creer, a caer en lo indigno, por favor, hay mucha gente, hombres y mujeres, que esta noche, ay, porque es Navidad, entonces yo voy a aceptar, muchas cosas, pero no tienen por qué aceptar, no, y no es ese cuentecito, de ese invento, de hace muchos años, noche de paz, noche de amor, y no sé qué, pitos y flautas, todo eso está muy bien, pero primero la dignidad, en serio, primero la dignidad, porque esta noche, mucha gente, recuerda las segundas partes, nunca han sido buenas, porque es Navidad, entonces, no voy a cometer un error, del cual después, tendrá que arrepentirse, todo el año 2013, hoy hay mucha gente, que queda embarazada, y si queda embarazada, el día de hoy, va a dar a luz, en el mes de septiembre, a una niña, estamos en la noche, de cuarto creciente, y la luna, pues, va a influir, me parece señor, hoy es, otro día, con mucha fuerza, otro temita musical, me parece, hágale pues, buenas sugerencias, para esta noche, váyase, para donde doña Nazli, en Soacha, en Bosa, perdón, puede comunicarse, en Bosa, usted tiene el teléfono, doña Nazli, si no lo tiene, por favor, llame a Wicca, y aquí con todo gusto, se lo dan, la cena de Navidad, el jamón, el pavo, el pavo del cordero, y todas estas carnes, deliciosas, y todo lo que es tradición, bueno, allá con ella, y le cuento, ese no es un día, para que usted, se atormente la vida, ni para que se ponga, a darse golpes de pecho, y muchísimo menos, se ponga a llorar, que eso es tan de mala suerte, y máximo, en la Navidad, cuando nos acercamos, al Año Nuevo, donde hay tanta energía, psíquica en el ambiente, pero no se ponga a atormentarse, no se vaya a dar palo hoy, mire, voy a hablar con unos oyentes, ¿se le murió su mamá? sí señor, ¿se le murió su papá? sí, ¿se le murió el hijo? sí, ¿se le murió la familia? sí, ok, usted está muerto, o está vivo, lo que le voy a decir, le va a sonar muy cruel, pero lo hace hoy, lo hace dentro de ocho días, lo hace dentro de un año, lo hace dentro de diez años, o lo hace dentro de veinte años, pero le toca hacerlo, a los muertos, hay que hacer algo, por ellos, una sola cosa, por los muertos, ¿cuál? olvidarlos, así no le guste, y mejor, en lugar de, pensar en los muertos, que ya no están en este mundo, piensa en la gente que está viva, piensa en las personas que están allí, piensa en los seres humanos, que de alguna manera le acompañan, piensa en las cosas benévolas, hay muchas mamás, a las que se les muere un hijo, y tiene cuatro hijos más, entonces se le muere su hijo, y entran en un shock emocional terrible, y solamente lloran por su hijo muerto, y sufren por su hijo muerto, y se desgarran las vestiduras por su hijo muerto, los cuatro hijos, mami, ¿qué tiene? no, es que recuerdo mucho a su hermano, yo sin él no puedo vivir, mami, pero mira, hoy es navidad, no, pero es que sin él yo no vivo, y de pronto, cuando la mamá se va, y los cuatro hijos quedan ahí, los cuatro se miran y dicen, ¿qué vaina? no, pues, nosotros no contamos, ella sufre por el que se murió, porque quería solamente que se murió, nosotros somos cero a la izquierda, no servimos, ¿sí? porque la mamá no hace sino quejarse por el que se murió, y no ve los que están vivos, o porque se le fue el marido, porque se le fue la novia, porque se le fue el novio, a ver, mire, las emociones hay que manejarlas, no que las emociones lo manejen a uno, a mucha gente no le gusta cuando uno dice esto, porque es muy cruel, entonces le venden a uno la idea, de la historia benévola, chévere, rica, deliciosa, que usted tiene que vivir el duelo, venga, sufra, llore, desahóguese, venga, yo le comprendo que le duele, ah, eso no funciona en el mundo de la magia, en el mundo de la magia, no es inspirar lástima, el mundo de la magia es ser un ganador, por encima de la adversidad, así que hoy deje la bobada de estar mirando atrás, ya, no hay nada que hacer, no hay nada que cambiar, no puede, mire, es que aquí yo me paro al cementerio, ajá, aquí, voy a llevarle flores, ¿a quién? al difundo, ajá, ¿alguna vez le llevó flores cuando estaba vivo? no, nunca, ah, bueno, pues no lo haga ahora, marien vaya, llévele un pollo, un pavo, a los que están vivos, no va a sacar nada con ir al cementerio, más que ponerse a llorar, dañarse el día, sufrir, ah, wow, pero se requiere de un poquito de voluntad para comprender este tipo de información, que a pesar de ser cruel, es lo único que nos queda, hoy, mañana, entre 20 años, mire los que están vivos, los que están muertos, muertos están, viva una feliz navidad, disfrute de una feliz navidad, goces de una feliz navidad, construya una navidad bien chévere esta noche, le recuerdo que hoy es un buen día, para que no use ropa interior, ni los hombres, ni las mujeres, por agüero, ay, tranquilo, no se preocupe, que nadie se va a dar cuenta, no se afane por eso, nadie se va a dar cuenta, libérese, para que fluya la energía del cosmos, vámonos para el proyecto, no se vaya a dormir, ya regresamos, gracias don Ramón, muchísimas gracias, nuestro control aquí en cabina, hoy hasta aquí ahora le toca trabajar, ok, hasta la una, bueno, hubiésemos querido acompañar, a todos los oyentes, como hace el año pasado, o los años anteriores, pero, 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 no se pudo, un saludo para toda la gente, nuevamente, para todo el mundo, pásenla bien, en esta noche, deje las penas a un lado, como que, como que hay que mirar hacia adelante, lo que estábamos comentando hace un rato, oye, a veces se pierde mucho la dignidad, o se recupera mucho la dignidad, depende como uno lo tome, se hace un balance, y uno dice, bueno, esta es una fecha, tradicional, se ha perdido la fuerza del yule, el ritual de la medianoche del día de hoy, entonces mucha gente se quedó, fue con ese cuentecito, y la lágrima, y el llanto, y todo esto, deprimente, y nostálgico, mucha gente se pone a tomar trago, y empieza a escuchar la música, la música más depresiva, música para cortarse las renas, y llore, y sufre, como que no, lo mejor es comerse un buen pavo, una buena cena, jamón para mañana, todo el día, salir, ir, pasear, disfrutar de, el comienzo del sol, y bueno, si ve que no existió, ni tres días de obscuridad, ni nada de eso, todo ese sufrimiento para nada, el número telefónico, de la señora Nasli, en Bosa, todo lo que tiene que ver, con el jamón, con el pavo, se pega la carrerita, un momentico, antes conoce, 776-4822, lo tenía aquí, don Ramón Guardado, 776-4822, todo lo que es la cena, de Navidad, para la gente que quiera, las niñas estarán atendiendo, en todas las sedes de Wicca, hasta mediodía, 12 del día, posteriormente, pues bueno, todo el mundo se va a celebrar, la noche buena, yo también, pero, celebro de forma diferente, estaremos haciendo, un ritual, mágico, del Yule, donde vamos a llevar, a cada persona, que escucha este programa, y ya si usted, por la noche, se siente, pues, intranquilo, vamos a colocar, unos programas, que hemos realizado, a las 12 de la noche, en Radio Cronos, y con algunos comentarios, con algunos temas, acompañándolos un ratico, después de la medianoche, para quienes quieran, a través de, www.radiocronos.com, que ya estamos estrenando, nueva tecnología, a partir de hoy, por la noche, el programa va, de 9 a 10 de la noche, por Radio Cordillera, para quienes, quieren acompañarnos, esta noche, hablando un poquito, mucha gente, que el oráculo, para cuando, yo quería el oráculo, hoy, hoy, yo quiero hoy, ajá, ya miramos, relax, no se preocupe, hoy es un día, así chévere, es un día como para, como para, para no ponerle, triste a la vida, pero si para ponerle, ganas a la vida, es una navidad, no más, y pasarán otras navidades, pero, renueve, la fuerza, y los votos, que puede hacer, con la energía, la naturaleza, y ese proyecto, de vida, que usted tiene, esa luz nueva, de descubrir, cosas nuevas, y aceptar, el desafío, de la vida, el reto, de la vida, el abrir, las puertas, el proyectarse, el mirar opciones, nunca deje, que se le acabe la dignidad, nunca, jamás, que si hay un problema, busque las soluciones, busque el plan A, B, C, D, X, Z, y si no le alcanza, vuelva a comenzar, así que, vale la pena, vale la pena, sentirse vivo, y dejar las cosas, por favor, cuidado con los niños, esta noche, hombre, en Colombia, el gobierno colombiano, debería decretar, fuera de esos decretos, que suenan tan al revés, tan extraños, en un país, que se proyecta, hacia el futuro, debe existir, a estas alturas del partido, un decreto, que acabe, con el uso, de la pólvora, esta clase de pólvora, más, destructiva, y dañina, tenemos muchísimas, personas mutiladas, niños, ante todo, que se quedaron, sin manos, sin brazos, sin pierna, para el resto, de su vida, por, eh, la soberbia, de los papás, y un ego, enaltecido, de que a mi hijo, no le pasa nada, y mi hijo, tiene que ser, varón, y hombre, eso va a pasar hoy, no, igual que el trago, venga a mi hijo, que usted tiene que ser, como su papá, y hoy va a comenzar, a ser un hombre, un macho, hoy va a ser usted, varón, tómese un trago conmigo, el niño tiene seis años, entonces, vengan, nos burlamos, como aparecen tantos videos, de YouTube, eh, filmar el primer gesto, del niño, cuando se toma un trago, de aguardiente, de verdad, esta noche, sea más prudente, con ese tipo de cosas, un temita musical, ¿se parece? rico, a mí me encanta, guau, ahí, estoy mirando, a través del oráculo, mucha gente, se pone una pinta chévere, a esta hora, escuchando el programa, qué bien, eso es rico, bueno, delicioso, vámonos con ese tema musical, no, en serio, estábamos hablando, de extra micrófono, que hay muchas personas, que hasta ahora, tienen un vestido así, espectacular, se ve muy bien, y bueno, ya ahora, tender la cama, le ayudo a tender la cama, a arreglar la casa, soy experto, en arreglar la casa, bueno, le cuento a todos los oyentes, esta noche, de 9 a 10, el programa, e iniciamos la semana, de los agüeros, los agüeros, y los presagios, a partir del miércoles, a las 7.30 de la mañana, para el fin de año, prepárese, para lo que viene, vamos a comenzar, un año nuevo, de forma diferente, y el primero de enero, lectura del huevo, quienes quieran, fuera del país, la lectura del huevo, les toca colocar el huevo, en un vaso, con agua, debajo de la cama, por la mañana siguiente, le toma una fotografía, y nos la envía, por el correo electrónico, ok, quienes van a ir, a la calle 85, entonces, llevan el vaso, y el huevo, no lo echan ahí todavía, en la calle 85, lo echan dentro del agua, y ahí ya lo leemos, este año, como la situación económica, va a estar tan tenaz, a nivel del trabajo, a nivel laboral, y la gran mayoría, de personas, piensa, cómo va a ser el año entrante, a nivel económico, yo no voy a hacer nada, de eso este año, lo digo públicamente, el que va a hacer todo, sobre la economía, el dinero, es Junior, en la calle 44, con la brujita luz marina, en la calle 44, 7, 0, 3, 0, 2, 51, el primero de enero, mire el trabajo, el cambio de energías, yo solamente, voy a mirar el huevo, no más, la brujita lina, en la calle 85, va a hacer también, unos rituales, ya diferentes, pero Junior, va a estar, en todo lo que tiene que ver, con la energía, de la plata, del dinero, le recomiendo, que el primer billete, que usted pueda tener, el primero de enero, llévelo donde Junior, así como se reza el ganado, se reza el ganado, o se reza una finca, para que abunde, así como se reza una enfermedad, también se reza el dinero, cuando no conoce el rezo, y eso es lo que va a hacer Junior, el primero de enero, para que le vaya, super mega bien, todo el fin de año, todo el fin de año, todo el año entrante, así que quienes quieran, 703-0251, el número telefónico, de Junior, en la calle 44, a partir de las 9 de la mañana, y hasta las 12 del día, alcanza a llegar, si se va ya, para las sedes, y el ritual de esta noche, también en Wic, con regalos incluidos, 776-4822, voy a invitar a toda la gente, de Bosa, de Soacha, de Venecia, de todo Bogotá, por la noche, va a estar sufriendo, porque no consigue la cena de Navidad, entonces, coge el teléfono, y llame, 776-4822, habla con la señora Nasli, con doña Nasli, con Nasli, aquí tenemos la doña, habla con Nasli, y ella le va a decir, mire, venga, esto es lo que yo tengo, hágale pues, cena de Navidad, ¿no le gusta el pavo? Uy no, a mí me encanta, me fascina, de vez en cuando, a medianoche, suavecito, no cae tan pesado, mucha gente, se pone a hacer asados, esta noche, asar costillitas de cerdo, carne asada, y mañana están súper enfermos, algo suavecito, esta noche, les recomiendo, por favor, cero trago, si es posible, lo puede hacer, cero pólvora, pero eso sí que sea total, señoras, mamás, por favor, luche por la salud de sus hijos, si no leyeron las noticias, de la cantidad de niños quemados, niños amputados, niños ciegos, por sus famosos, cuénticos de pólvora, no tengo nada, en contra de las personas, que elabora, generando este tipo de, fuegos pirotécnicos, sería muy bueno, que la gente los contratara, ellos son expertos, y hacer un, bueno, una demostración, de fuegos pirotécnicos, pero que sea seguro, para los niños, y para los adultos, no se vaya a dañar, la vida, por favor, esta noche, los hospitales, están así, como un gato, pegado al techo, primero, porque entramos a la noche, de luna llena, y esto al, alborota todo el mundo, segundo, porque es navidad, y la gente, hace unas tonterías, como tratar, tarde destapar, una botella de champaña, pegándole contra la pared, entonces, llegan y cogen la botella, de champaña, y pum, le dan a la pared, se quebró la botella, se cortaron la mano, se cortaron el brazo, se cortaron los tendones, y perdieron el brazo, y después de que la gente, está medio tomada, entonces empieza, y viene esta noche, a sacarse los cueros, al sol, y dice, acuerda, que usted me hizo, y es que no, con un de tonterías, mejor manejar el cuento, de una forma diferente, disfrute, pase rico, haga alguna locura, que hace mucho no hace, mañana levante, se salga, váyase a pasear, si está en un lugar, donde esté paseando, pues hombre, disfrute del ambiente, pásela bien rico, y ya, y esta noche, vamos a unirnos, mágicamente, con el poder del yule, yo quiero otro temito musical, dormemos, listo, vámonos, hágale pues, bueno, aquí no se acaba nada, este es simplemente un día, partirá la semana en dos, será muy cortitita, esta semana, ya estaremos, de hoy a noche a días otra vez, y se acaba el año, y faltan cinco, bueno, y empezamos el año dos mil trece, dos mil trece, eso ya tiene, cuántos años va a cumplir, el año entrante, ah, pues yo voy a cumplir, en lo personal, no cumplo sino uno, ni siquiera cumplo un añito, cumplo un día, cada vez que me levanto, y me doy cuenta, que estoy en el mundo de los vivos, cumplo años, el pasado no cuenta, o sea, no se acumula el pasado, solo vivimos el día que tenemos, pero hay que enlazar un día con el otro, hay que trabajar duro para mañana, hay que cambiar muchísimas alternativas, y no tomar un año como año, porque es que eso es un problema, hay que tener discontinuidad mental, si usted tiene negocio, cualesquiera que este sea, habla del primero de enero un ratico, no importa si es una panadería, si es un salón de belleza, si es una cafetería, si es un almacén de repuestos, si es un supermercado, si es una tienda de ropa, no importa que no venda, es que el asunto no va a abrir para vender, es para que tenga continuidad, porque nosotros cometemos un equivoco, terminar y comenzar, eso es lo que no debe hacerse, uno debe descontinuar, si tenemos un día chévere, vengan, lo celebramos, la pasamos rico, y mañana otra vez, continuamos el camino, así funciona este mundo, invitación para todos los oyentes, a partir de las 9 de la mañana, y hasta las 12 del día, en las diferentes sedes de Wicca, a partir de las 9, y hasta las 12, para el 1 de enero, con Junior, 7030251, en la calle 44, el 1 de enero, claro, pues que trabajamos, hoy no pude hacer, esta noche no puedo acompañarlos, a la medianoche, como lo hemos realizado, durante, ups, muchísimos años, no hay espacio, y como cambiamos de emisora, tan rápido, en el mes de octubre, pues ya toda la gente, ha hecho su programación, de fin de año, no tuvimos el espacio, para haberlos acompañado, pero a través de Radio Cronos, allí me encuentra, a partir de las 12 de la noche, gracias a Mario y a Sandra, muy amables, Mario, Sandra, como sigue, un abracito aquí, desde, voy y le ayudo a consentir, donde está enfermita, le aplico, le puedo aplicar a algo, para que la calme, para que se mejore, ah, ella va a estar bien, con el cuidado, doña Margarita, doña Margarita, yo a usted la amo muchísimo, de verdad, que si le mando bien un abrazo, y un, super pico, nuestra compañera de trabajo, Sandra, que está un poquito lastimada, pero ya se va mejorando, eso le pasa, por no, saber caminar, y golpearse con todo, ahí está, bueno, a Mario, gracias Mario, muchísimas gracias, un parcero así, super bueno, super buena gente, quien se encarga de YouTube, con toda la gente linda, esta noche, por ahora, les deseo una feliz navidad, pásenla super bien, tengo un listado grandísimo, nuestras compañeras de trabajo, es un listado grandísimo, muchos muy buenos amigos, en todo el mundo, en todos los rincones, del planeta tierra, gracias, pero hay unas personas, chéveres, unas personas, que yo quiero mucho, son las niñas, de la cárcel, del buen pastor, a quienes les envío, un abrazo, gigantesco, no hay penas, para un guerrero, y hoy dejan la bobada, hoy van a, a pasarla rico, a tratar de interactuar, entre ustedes, a tratar de manejar, la situación, ya llegará el momento, en que esas puertas, se abran, y volverán a estar, con su familia, a todas las niñas, de buen pastor, desde acá, les envío, mi corazón, por pedacitos, para decirles, que ojalá, pasen una feliz navidad, y que bueno, que hay que superarlo, y ustedes son ganadoras, luchadoras, emprendedoras, y sin duda, lo van a lograr, dar ese paso, y cambiar muchas cosas, a todos mis buenos amigos, desconocidos, en todas las cárceles, usted está allá, pero hombre, su espíritu, tiene más poder, la fuerza, la energía, redireccione, su pensamiento, y esta noche, la medianoche, proyectese, y cambie, y bueno, vamos para adelante, no hay penas, para un guerrero, la gente que está enferma, las personas, quienes laboran por la noche, muchísima, la gente que uno, debe saludar, pero bueno, aquí estamos, los invito, para que viva, para que sea feliz, para que disfrute de la vida, para que goce la vida, para que se levante, con una actitud diferente, y pase un día agradable, una noche feliz, mañana no hay programa, tampoco, no señor, tampoco, eso ya es volverse, uno muy cansón, si yo sé que mucha gente, amiguita, mañana el programa, es las siete y media, la mañana, 25 de diciembre, no, mañana los dejo descansar, para no, no incomodar tanto, el miércoles, nos vemos, a las 7.30, en punto de la mañana, a través de Radio Única, a través de Radio Cronos, de Skype, esta noche, de 9, en adelante, esta noche, en Radio Cordillera, y mañana, bueno, mañana, pasemos la rica, me voy a loquear, me voy con la brujita, lina a volar, ya casi lo logra, faltó un poquito, pero bueno, la práctica, era el maestro, despacito, vamos construyendo, como se maneja la escoba, a toda la gente, lina, a nuestras compañeras, de trabajo, y a todo el mundo, bueno, una feliz, pero feliz Navidad, 776-4822, el teléfono de Doña Nasli, a quien le deseamos, una feliz Navidad, jamón, pavo, tocineta, cena de Navidad, regalos, todo esto, 776-4822, por la noche, no vaya a pelear, porque no tiene que comer, entonces, tengas el número telefónico, llame, Don Ramón, ahora terminamos y calme, me voy, y bueno, nos vemos, portése bien, un abrazo gigantesco, chao.